hola 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 ¿qué pasa con vos? ¿qué pasa con vos? hola Sebastián hola Sebastián hola bonito ¿cómo hace el perrito? ¿cómo hace el perrito? ¿cómo hace el perrito? ay qué bonito perrito ¿cómo hace el perrito? ¿cómo hace el perrito? hola 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 loro feo loro feo da un besito vení vení dame un besito dame un besito dame un besito dame un besito ay qué lindo besito otro besito un besito dame 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 un besito besito ay qué lindo besito qué lindo vení dame la patita Feo, feo Loro feo, loro feo ¿Por qué sos tan feo? ¿Por qué sos tan feo? ¿Por qué sos tan feo así? Dame un besito Dame un besito Dame un besito Dame un besito, malo Dame un besito Ay, qué lindo besito Él da besito, no Se quiere el teléfono, mira Ay, qué lindo besito Qué lindo Vamos a hacer sonar el teléfono A ver qué hace Vamos a hacer sonar el teléfono en casa A ver Hola 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 ¿Quién es Sebastián? Hola ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? Punchi, 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 arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás Vamos a hacer sonar el teléfono otra vez Vamos a hacer sonar el teléfono otra vez a ver qué hace de cerca Hola 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 ¿Cómo hace el perrito? ¿Cómo hace el perrito? ¿Cómo hace el perrito Sebastián? ¿Cómo hace el perrito? ¿Cómo hace el perrito? ¿Cómo hace el perrito? ¿Cómo hace el perrito? Decime cómo hace el perrito ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el perrito? ¿Cómo hace? Mirá, mirá cómo se cuelga Mirá cómo se cuelga ese loro Miren cómo se cuelga ese loro Ay, qué bonito el loro Ay, qué bonito el loro Cómo se cuelga, ahí está Es trapecista Es trapecista ese lorito Hola Ay, qué chiquito Chau